de otro planeta. Kylian Mbappé nos regaló una tremenda joya de gol en el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Alavés. El atacante del Real Madrid hizo una tremenda pared de taquito con Bellingham, Mbappé recibió el balón dentro del área y finalizó con una gran definición para poner el 2 a 0 antes de irse al medio tiempo. Con este tanto el francés llega a cinco goles en seis partidos con los merengues. En estos momentos el Madrid se posiciona en segundo lugar por debajo del Barcelona con un punto menos. El próximo enfrentamiento del Real Madrid será el derbi contra los colchoneros. En el partido entre el Real Madrid y el Alavés de septiembre de 2024, Kylian Mbappé anotó un gol impresionante que ayudó a su equipo a asegurar una cómoda ventaja. Tras un pase preciso de Jude Bellingham, Mbappé, con su velocidad y habilidad, atravesó la defensa del Alavés y colocó el balón en el fondo de la red, consolidando el 2 a 0 para el Madrid. Este fue su séptimo gol desde su llegada al club en verano de 2024 y su quinto en la liga. Aunque Mbappé había sido criticado en semanas anteriores por su falta de contundencia, este gol reafirmó su importancia en el equipo. ¿Qué te ha parecido este golazo de Mbappé? ¿Será que por fin comienza a afianzarse como un verdadero 9? Déjalo en los comentarios.